Hace tres años, Laura Monserrat García Aguirre, una jovencita de 15 años de edad, salió de su domicilio en el vecino estado de Coahuila, lo que detonó la zozobra en su familia, quienes no imaginaron que la hallarían más de mil días después, en el municipio de San Nicolás. La tarde de este martes, vecinos de la colonia Garza Cantú pidieron el apoyo a Protección Civil de San Nicolás y a los servicios de ambulancias UMT, pues una joven indigente se encontraba en riesgo al alterar el orden público. La joven se encontraba bajo un camión de redilas y al ver las unidades se alteró, aunque los paramédicos utilizaron tácticas para tranquilizarla y brindarle el apoyo requerido. Fue en ese momento que se percataron que el estado de salud de la joven mujer no era el más óptimo y tras revisar su identificación, se constató que se trataba de Laura Monserrat, quien tres años antes había salido de su hogar en Ramos Arispe, Coahuila. Los paramédicos le brindaron bebidas rehidratantes y trasladaron a Laura, ya de 18 años de edad, hasta las instalaciones de Sedeco, en donde se confirmó que se trataba de la joven que salió de su hogar en la vecina ciudad coahuilense y de la cual desde su desaparición no se tuvo noticias. Ahí, la joven fue conducida para ejecutarle un examen médico a detalle, así como para notificar a los familiares. Si bien trascendió que la joven habría sido hallada con antelación casi un mes después de su desaparición, fuentes revelaron que la familia continuaba con su búsqueda. Debido a su condición, Laura no pudo relatar cómo fue que se trasladó 75 kilómetros desde Ramos Arispe, cruzó ciudades, carreteras y montañas para finalmente llegar hasta el municipio de San Nicolás. Con imágenes de Javier Lozano, Telediario Israel Santa Cruz.